Si se ponen malos, a las otras ya no les afecta si están vacunadas, ¿no? No. Mira, mira, Betty y Betta. Mira el Sansón ahí, ton bretón dejándose el lamer por las perras. No tropecea ni nada, ¿verdad? Va muy firme. Tampoco la he querido forzar mucho. ¡Ika! ¡Ika! ¡Gris! ¡Gris! ¡Sacala fusta por el otro lado, por fuera! ¡Gris, gris! ¡Gris! 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 ¡Mira! ¡Gris! No me digas que hay una... porque está así. Pero en algunos momentos parece... Que... Que cuando se ve ya... Claro. un trote y una abrazada bonita cuando estés ibas a trotelargo, es que he sido a un montón los pequeños los pequeños volteando para no llevar la caña que no te agarres que no te agarres que no te agarres la cara y la fusta le tienes que dar porque aunque te la vea no... la he colocado adelante para que la diera y... va a haber que cogerla de abajo lo único que solo la he usado una vez pero luego ya en cuanto la veía ya... yo creo que prueba como diciendo si solo me amagas la vas a usar si se coloca bien eh si si vamos ahí lo que pasa es que claro intenta tomar el pelo pero... no 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 ¡Suscríbete!